¿Qué tal amigos de San Pablo Cajamarca? Te saluda Ares e Iván Somos Lovia Corta Para invitarte este martes 13 de septiembre A un concierto espectacular e inolvidable A partir de las 10 de la noche ¿Dónde? En tu plaza de armas totalmente gratis En honor al señor de los milagros Vaya y goza Lovia Corta Siente la diferencia ¡Los esperamos!